Bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a seguir con nuestro curso de Node.js y por si acaso si no viste ningún video anterior, por acá arribita debería aparecer la lista de reproducción. Perfecto, vamos a ver algo sumamente entretenido que es el despliegue en Heroku. Nosotros vamos a subir nuestra aplicación en un servidor real y ustedes la van a poder compartir a todo el mundo. Y tiene algunos conceptos que nosotros tenemos que entender. Primero que nada ustedes se van a ir a la página de Heroku y se van a registrar. Por aquí deberían estar viendo un video, un pantallazo. Yo hice un registro de prueba para que ustedes lo puedan ver. Es totalmente gratis pero como siempre tiene sus limitaciones. Una vez que ustedes creen un proyectito deberían ver un dashboard como este. Bueno, aquí tengo otro nombre que vimos distinto en el video pero es exactamente lo mismo. Para poder subir nuestro proyecto tenemos diferentes opciones. La más sencilla creo yo que es Heroku Git. De todas formas ustedes pueden probar las otras alternativas. Pero para poder hacerlo con Heroku Git tenemos que tener Heroku CLI. En esta página ustedes van a instalar lo que es Heroku CLI. Eligen su sistema operativo y es un programa next, next, next. Por lo menos en el apartado de Windows. Siempre que ustedes instalen un CLI es recomendable reiniciar su computadora. Una vez que la reinicien ya vamos a poder utilizar este comando Heroku. ¿Se recuerdan cuando nosotros vimos instalaciones con el "-g"? Bueno, es algo muy parecido. Solamente que no utilizamos el NPM. Y además van a tener que entender un poquito lo que es Git. Por lo tanto yo les dejé este video que también se los hago con mucho cariño. Para que tengan una introducción a lo que es Git y GitHub. Maravilloso, ¿no? Entonces una vez que ustedes saben lo que es Git. Instalaron lo que era Heroku CLI. Podemos hacer efectivamente nuestro Heroku Login. Ah, pero antes, pero antes tenemos nuestro proyectito y vamos a hacer algunas configuraciones. Lo más importante es ignorar esta carpeta NodeModules. Cuando nosotros despleguemos nuestra aplicación se van a subir solo estos archivos. No se va a subir NodeModules. Y Heroku, Heroku cuando subamos nuestra aplicación va a ser efectivamente el NPM-I. O sea, el instalador. Y con eso va a instalar todos los paquetitos. Pero adicionalmente en el paquet.json nosotros teníamos este script. Por lo tanto aquí ustedes van a colocar el start. Que es lo que va a ejecutar Heroku. Y hacemos un Node con el archivo que se llama app. ¡Perfecto! Este script lo va a ejecutar Heroku cuando se suban todos nuestros proyectitos. Sumamente importante. Y además vamos a hacer un archivo que se llame gitignore. O sea que vamos a ignorar en este caso la carpeta NodeModules. Mó-du-les. Escríbanlo bien. Muy importante que hagan este paso. Porque si no se les va a subir esta carpetita. Y esta carpetita ya dijimos que no se sube, no se comparte. Porque todos los paquetitos se instalan con NPM y install. ¡Perfecto! Hicimos esos dos pasos. Y ahora sí podemos seguir las instrucciones. Vamos a hacer un Heroku login. A ver, voy a agrandar un poquito para que ustedes lo vean mejor. Aquí en la terminal. Obviamente aquí en nuestra terminal. Dentro del proyectito. Y hacemos un Heroku login. Presionan una tecla y se les va a abrir la página de Heroku. ¿Qué hacen aquí? Un login. ¿Por qué? Porque ustedes ya están registrados. Si les aparece ese mensaje. ¡Perfecto! Cierran esta cosa. Y podemos seguir con las instrucciones. Vamos a hacer un git init. Para iniciar efectivamente nuestro proyecto. Esto ya es de git. Muy bien. Ahí va a aparecer en color verde. Todas las carpetitas que vamos a hacer seguimiento o archivos. Y lo más importante que NodeModules no está en verde. ¡Perfecto! Luego hacemos este Heroku git remote menos a express 2.2. O sea, ahí debería aparecer el proyecto que ustedes crearon. Damos un enter. Esperamos unos segundos. Y ¡perfecto! Ya se hizo la vinculación con Heroku. Recuerden que este comando Heroku funciona siempre y cuando tengan el Heroku CLI. Luego hacemos un git add espacio. Miren. Tantan git add espacio punto. Esto hará un registro de todo lo que nosotros vamos a subir. Luego hacemos un commit. Ustedes pueden seguir las mismas instrucciones. Ahí aparece un mensaje. Ustedes lo pueden cambiar. Yo sinceramente estoy siguiendo las instrucciones para que ustedes no se pierdan. Y finalmente hacemos un git push. Un git push Heroku master. ¡Perfecto! Ahora, esto va a desplegar nuestra aplicación. Va a instalar los módulos de Node. Pero nos faltó un cambio sumamente importante. Vamos a esperar que esto termine. Nos va a salir un error. Pero qué bueno que me equivoqué. Porque así podemos ver cómo seguir subiendo cambios a nuestra aplicación. ¡Perfecto! Ahí ya está desplegado y debería aparecer este mensajito. Este mensajito nos aparece la URL que nosotros deberíamos ver en nuestra aplicación. Ahora, aquí no se va a cargar nada porque nos faltó cambiar lo que es el puerto. Miren. Esta línea ustedes la van a copiar y la van a reemplazar en lo que era el puerto 3000. Voy a cerrar ahora para que tengamos más espacio. ¿Qué pasa? Ustedes guardan acá y esto es una variable de entorno. Ahora, nosotros no hemos configurado variables de entorno en nuestro proyecto. Ya se viene esa sección. Pero lo que le estamos diciendo aquí es que busque una variable llamada port en nuestro servidor. Y en caso que no exista va a utilizar el puerto 3000. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque Heroku nos va a designar un puerto. O sea, en sus servidores va a ver cuál puerto está disponible y ¡pumf! Nos va a asignar un número. Nos va a hacer el puerto 3000. Esto nosotros no tenemos que agregarlo en Heroku. Lo va a hacer de forma automática. Configurar ese puerto ya está con esa variable que se llama port. Por eso tienen que seguir esa misma nomenclatura. No cambien los nombres, por favor. Como lo guardamos en esta constante llamada port, no deberíamos cambiar lo que es el listing porque ahí se está leyendo. Muy bien. A futuro vamos a crear nuestras propias variables de entorno y las vamos a configurar aquí en este apartado del dashboard. Por ejemplo, cuando tengamos un nombre de usuario y una contraseña para nuestra base de datos, tenemos que llevarla a una variable de entorno. Pero eso ya es un poquito más avanzado. Lo vamos a ver en el tema de base de datos. Perfecto. Entonces, este tema es sumamente importante. Fíjense que ahí me salió una M porque quiere decir que modifiqué este app.js. Si ustedes ven su aplicación, nunca va a cargar. Incluso les aparece un mensaje de error. Perfecto. Entonces, cuando ustedes hagan un cambio, siempre, siempre que hagan un cambio y lo quieren desplegar, ya no necesitan hacer el login. No en su maquinita. Ya lo tienen hecho. No necesitan hacer incluso... A ver, déjenme ver. Este clon, este CD Express. No necesitan hacerlo. Lo único que van a hacer es esto de acá bajito. O sea, primero colocar un... Déjenme limpiar un poquito. Hacer un git add espacio punto para que detecte los cambios. Van a hacer un git commit menos m para agregar un mensaje. Y en este caso va a decir cambiamos el puerto. Le damos un enter. Perfecto. Ahí nos va a decir que se cambió o se insertó algo dentro de ese archivo. Y luego copiamos lo que es esto. Git push Heroku master. Lo copian y lo llevan acá dentro. Esto nuevamente va a subir o va a detectar los cambios que nosotros hicimos en algún archivo. Y nos va a indicar cuando esto se haya desplegado. Esperamos unos segundos. Recuerden que esto es trabajar con Git y con Heroku. Su CLI. Por lo tanto era importante que se vieran ese videíto de acá. Para que no estuvieran perdidos con respecto a Git. Veamos si terminó. Perfecto. Nuevamente pueden abrir la URL. Y ahora miren lo mágico. Ya aparece en nuestro sitio web. Aparece en cada una de las rutitas que configuramos. Y ustedes ya podrían compartir este dominio o link o enlace o como quieran llamarlo con todo el mundo. Si ustedes hicieron este proceso. Si quieren compartir su página web. Obviamente pueden dejarla en la descripción del video. En este video aprendimos algo sumamente importante que era el despliegue en Heroku. Sé que no hemos hecho mucho todavía. Pero era sumamente importante. Quería hacer esta sección. ¿Para qué? Para que celebremos. Y ustedes puedan seguir bailando y disfrutando en el desarrollo de sus proyectitos. Si este video te gusta. Esta primera parte del curso de Note te gustó. Déjame tu comentario. Tu like. ¿Para qué? Para que podamos seguir aprendiendo juntos en las siguientes secciones de Note. Hemos terminado con los fundamentos. Un aplauso para ustedes a celebrar y a disfrutar. Que es lo más importante. Denme un par de días más para poder hacer la documentación que respecta a lo que es base de datos. Y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Adiós.